Nuestra entrevista política de cada domingo, en una semana en la que les hemos contado que tras los malos resultados de Podemos en Euskadi, ha provocado voces críticas en la formación, pidiendo más autocrítica y que Euskadi tenga un programa propio no impuesto desde Madrid. Recibimos por ello a Miren Gorrochetegui, candidata del CAREQ en Podemos. Señora Gorrochetegui, Arrochal León. Arrochal León. ¿El liderazgo de Pablo Ulises está avalado y revalidado, como dicen los dirigentes de su formación, a pesar de los malos resultados en Euskadi y en Galicia? Sí, claro que sí. Hace muy poquito tiempo hemos tenido la Asamblea Ciudadana, la tercera Asamblea Ciudadana, en la que resultó elegido. Y es verdad que los resultados de Euskadi no han sido los esperados, pero no tiene nada que ver con el esperado o con la aceptación del liderazgo de Pablo Iglesias. No, no, se lo pregunto porque han surgido voces críticas internas en Euskadi precisamente por eso. Bueno, pues la verdad es que son cosas que se pueden decir, pero que no tienen mucho fundamento. Se preguntan si no han, quizá que no se ha entendido bien la diferencia territorial o de identidad y de sentimiento entre Euskadi y España. Bueno, yo creo que si buscamos, o sea, si empezamos a pensar en qué tipo de elementos han podido influir en este resultado y lo planteamos con respecto a la cuestión territorial, creo que hay otros elementos mucho más fuertes y mucho más importantes, como por ejemplo la tensión de la ultraderecha. El peligro cierto de que Vox pueda irrumpir en el Parlamento, de hecho, aunque solamente una, pero bueno, tenemos una parlamentaria vasca de Vox también en Euskadi. Yo creo que ese tipo de circunstancias influye muchísimo más en que el eje de apoyo pueda ser el militario sobre el social. ¿Qué es lo que ha podido fallar o no se ha podido trasladar como esperaban a la ciudadanía, al electorado, para que Podemos no haya tenido unos buenos resultados el 12 de julio? Pues, a ver, el contexto tampoco es muy bueno. El contexto internacional y el contexto, sobre todo en este momento en Euskadi, de pandemia. En una pandemia hemos visto que la mitad de la gente se ha quedado en casa. Entonces, en este contexto transmitir mensajes políticos es simplemente muy difícil. Así que, bueno, yo creo que son muchos factores los que incluyen. Uno de ellos, desde luego, es ese sí. Pero la pandemia ha afectado a todos los partidos por igual, entiendo. Sí, lo que pasa es que también sabemos que no afecta a todos los partidos por igual la extensión. Ese también es un dato que absolutamente contrasta, que es evidente. La extensión siempre afecta más a los partidos de izquierda. ¿Han podido hacer también cierto daño las disputas o los numerosos cambios que ha habido también en la dirección de Podemos-Euskadi en los últimos años, o las corrientes internas que siguen surgiendo? ¿La falta en definitiva de un proyecto claro, consolidado y unánime para Euskadi? Bueno, yo creo que el proyecto es clarísimo, clarísimo, consolidado y es unánime. Otra cosa es, y es cierto, que ha habido fines internos. La unión no ha sido espectacular, pero... Y también es verdad que esa falta de unión se ha visto magnificada por los medios de comunicación. También es propiciado porque nosotros, nuestras primarias son muy transparentes y todos los partidos no hacen primarias, con lo cual difícilmente se ven las pensiones internas que existen y, además, bastante más feinitas en otros partidos políticos. Nosotros también tenemos primarias de verdad, son primarias de verdad y, además, son transparentes y se publican. Entonces, bueno, es lógico que se vea esa disputa, se haga evidente y se haga patente, pero no es algo que es exclusivo de Podemos. Bueno, y ciertamente, el hecho de que eso se conozca, el hecho de que eso trasciende y se pueda ver, seguro que no es bueno para unos resultados electorales. De todas maneras, al iniciar la pregunta, pero que me decía, si está en mi dirección, yo no creo que cuando la militancia decide cambiar el liderazgo, eso tenga que tener una consecuencia negativa después en las elecciones. No tendría mucho sentido. Por último, señora Gorrochategui, Urcullo ha anunciado que no tiene previsto acudir a la conferencia de presidentes porque no se ha convocado la comisión mixta del concierto, como ha solicitado en retiradas ocasiones. ¿Está de acuerdo con la postura del Endacari? No, ¿cómo voy a estar de acuerdo? A lo largo de la pandemia también utilizó todo tipo de encuentro con el presidente Sánchez para mostrar su enfado, ¿no? Es como el Endacari, permanentemente enfadado con el presidente Sánchez. Yo creo que son cuestiones partidistas que, desde luego, en un contexto en el que estamos, además, de tener que hacer frente a una crisis social y económica grave, pues este tipo de actos de enfado no ayudan. Así que no son buenos. ¿Crees, por tanto, que debería acudir a esa conferencia de presidentes? Claro que sí. Evidentemente sí. Yo creo que es el momento de construir y no de reclamar, de no mirarse al ombligo constantemente. Miren Corochategui, candidata al Endacari del Carrequín Podemos. Gracias por atender la llamada de Hora 14 Euskadi a Arrachaldeón. Arrachaldeón, Escarecasco. Gracias. Gracias.